Gracias. Adelante, Julio. Yo quiero yo pensar, yo pensando, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿En qué estaba yo pensando el día de esa foto con este cuadro? Señores, miren, hoy quiero compartir con ustedes algo delicado que se ha estado dando en todos estos estados de emergencia. Que, por cierto, se pidió estado de emergencia nuevamente. El Poder Ejecutivo tenía ayer como último día. Siempre se hace cinco días antes para solicitarlo. Y nuevamente solicita estado de emergencia por los 25 días que siempre lo ponen así como si fuera un copy-pay, el mismo pedido, ¿verdad? Y durante el estado de emergencia, uno se pregunta ¿cuáles son las cosas fuera del lugar normal que se han estado haciendo, que no se han estado haciendo? ¿Por qué se necesita el estado de emergencia para tener un toque de queda como lo tenemos de 7 de la tarde a 5 de la mañana? Y de 5 de la tarde a 5 de la mañana los domingos. Uno se pregunta si es para esto. Y hoy la fuerza del pueblo dice que no va a aprobar el estado de emergencia nuevamente. Antes de ayer sale a la luz el doctor Baez, que fue, que es el cabecilla de esta comisión de científicos. Hablando, es la primera vez que salió hablando. Entonces, en vista de las condiciones que nosotros estamos pasando en esta pandemia, que por cierto ya cercano al pedido del presidente, aumentan los casos. Ya están aumentando otra vez. Y eso siempre se ha dado. Uno lo ve y ven acá, pero ¿qué es lo que están persiguiendo? ¿Qué es lo que quieren con más estado de emergencia? ¿Hasta dónde vamos a llegar con más estado de emergencia? Si se pueden llevar todas las medidas protocolares, distanciamiento, protección y todo, sin estado de emergencia. ¿Para qué se quiere estado de emergencia? Bueno, las compras, la rapidez, con lo que se han hecho. Y el gobierno ha recibido 64 mil millones de pesos. Ha recibido durante esta pandemia y 800 millones de dólares para combatir el COVID-19. ¿Pero qué dijo el director del Marcelino Vélez ayer? Que yo lo envié a producción ayer, por cierto. En un tuit de Wilton Arnault. El director del Marcelino Vélez dijo ayer, el Marcelino Vélez, un hospital que le dará mucha cobertura a Santo Domingo Norte, donde van miles de personas, que no hay prueba de COVID-19 y que otro suministro médico tampoco hay en el Marcelino Vélez. Y cuando usted multiplica los 800 millones de dólares, ponga usted y multiplíquelo por lo que usted quiera, 50, por ejemplo, y le va a dar 4 mil millones, 40 mil millones de pesos. Si usted lo multiplica por los 60 que estamos hoy, con este escándalo que hay de las divisas, estamos hablando de 48 mil millones de pesos, más los 64 mil que ha recibido. ¿Qué es lo que tanto se ha hecho con esto? ¿Por qué hay hospitales sin suministro médicos? ¿Por qué hacen falta pruebas en hospitales tan importantes como el Marcelino Vélez? Entonces, nos llama a su picacia esta nueva solicitud. Y dentro de estos estados de emergencia, tuvimos estados escandalosos en Inaipi, tuvimos estados escandalosos en el mismo Ministerio de Salud Pública con adquisición de suministro. Tuvimos estados escandalosos también en Defensa, que dijeron que eran unas actuaciones como indelicadas, o por no decirle el nombre. Tuvimos fuerte cuestionamiento también en Edesur, comprando más macarillas que todos los hospitales casi del país. Tuvimos también recientemente con el COE, con la denuncia y la investigación que hizo Edifeble durante este estado de emergencia. En cuatro minutos y en cinco minutos, aprobando licitación. Y una coincidencia increíble, que durante el proceso siempre ganan las mismas compañías, inclusive compañías fantasmas, que no tienen domicilio físico. Aquí se ha visto de todo durante estos estados de emergencia. Y este caso también de la misma compañía del idoso. Todo lo que se ha sacado a la luz pública. Muchos de estos casos que se han dado, se han llevado a los tribunales. Y yo envío a producción, tal vez se puede poner el video de Guido Gómez Mazara, donde él está depositando en el PESCA la documentación correspondiente al incremento patrimonial del 518% del candidato oficialista durante los últimos siete años que él fue funcionario. Si está, lo pueden poner. Bueno, ojalá en producción lo pueda participar. El hecho es que se han entregado a través del PESCA diferentes expedientes de casos de corrupción tremendos, terribles, y muchos de ellos recientes, hechos durante este estado de emergencia. Ahí tenemos a Guido. Vamos a escuchar el audio. En un acto de consistencia ciudadana, más que una acción política, hemos venido al PESCA. Sí, de nuevo. Porque creemos en la institucionalidad democrática y hay que canalizar en estos mecanismos cualquier tipo de situación o de inconformidad respecto al manejo correcto de los fondos públicos. En esta ocasión, estamos depositando para el PESCA requiriéndole que investigue al señor Gonzalo Castillo por temas tan esenciales como el crecimiento inusitado de su patrimonio y todos los aspectos que han caracterizado. Un ejercicio público desde el Ministerio de Obras Públicas que en siete años su patrimonio, de conformidad con la declaración jurada de bienes, creció en un 518%. Es un hecho sin precedentes en la historia política dominicana. Esperamos que se investigue porque la mejor forma de contribuir con la democracia es impulsando que sus exponentes, sin importar el partido, sean garantes de hacer las cosas correctamente para los que los electores elijan lo mejor para el país. Muchísimas gracias, producción. El hecho es que se han depositado diferentes expedientes y yo le pregunto ¿qué hemos logrado? ¿Dónde están? ¿Qué ha hecho los diferentes estamentos de la justicia? ¿Dónde está la Procuraduría para investigar? ¿Qué se ha hecho? En Inaipi solamente quitaron algunas personas y ya todo pasó ahí. En las licitaciones y la compra de salud pública eso se dijo que había que comprarlo al precio que sea y ya todo quedó ahí. En Defensa, ah, que fue una indelicadeza, que fue algo que se yo qué y todo se quedó ahí. Lo que estamos frente... Inconsistencia, inconsistencia, algo así. El COE, que casi nunca estaba metido en compras, también se fue al festival, se fue a la subasta y también hizo lo propio. Señores, en resumidas cuentas, todos los actos que se han dado se ve algo permisible. Se ve también y se nota y se siente como una tolerancia a lo incorrecto. Como un dejar hacer a lo incorrecto, a lo deshonesto. Se siente una impunidad marcada año tras año, pero con estos estados de emergencia se ha multiplicado porque viene la avaricia, la codicia, esa parte codiciosa de ganar-ganar en esta selva económica. No importando las consecuencias ni importando a quién se le desnuda, aún estando en estado de muerte como está la economía. Entonces, hoy nosotros tenemos un dólar al 60 por 1. Usted lo va a comprar y no lo encuentra. Y tiene la realidad frente a la pandemia que hay que tomar medidas serias y hay que empezar por un estado de derecho y régimen de consecuencia. ¿Ustedes creen que si a todos esos casos de corrupción no se le hubiese hecho justicia, aparecieran otros tratando de arriesgarse? Claro que no. Muchos de estos mismos empresarios que están participando por esta vía y le trancan el camino por aquí, tienen otras opciones y entran por otro lado con igual condiciones y sistemas de corrupción. Entonces, bajo estas condiciones, señores, ¿para qué más estado de emergencia? Aquí lo más importante es cuidar la salud del pueblo, es cuidar la salud de cada uno de los dominicanos. Pero para eso tenemos que ser iguales ante todo, ante todo, iguales y no haber estas grandes diferencias que hay y que todas las medidas sean para cada uno iguales. Y esto que tiene que ver con causa de vida no puede estar a juicio ni puede estar en duda. Se necesita que la parte científica asuma el control de cómo dirigir, cómo conducir las acciones para esta pandemia y no meramente pedir más estado de emergencia de una manera alegre, sin consecuencias y sin tener un orden específico. Mirando primero lo político sin tomar en cuenta la salud del pueblo. Muchas gracias. Gracias a Fulvio Ureña por su comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!